Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy Subit y quisiera saber qué les parece a ustedes la relación entre Ginny y Georgia. Ginny y Georgia de Netflix está de regreso para la temporada 2, lo que significa más drama adolescente, momentos de crianza más cuestionables y, por supuesto, más secretos esperuznantes para desentrañar. La última vez que dejamos a la disfuncional familia Miller, Ginny, interpretada por Antonia Hentry y su hermano pequeño Austin, interpretado por Diesel la Torraca, salían de Westbury en motocicleta con la esperanza de alejarse lo más posible de su querida madre Georgia, interpretada por Brian Howe, y su red recubierta de brillo, de mentiras y secretos del tipo asesino. Desde mentir sobre el envío de las cartas de Austin a su padre en prisión, hasta sacar tarjetas de créditos a nombre de sus hijos, Georgia siempre ha hecho lo necesario para sobrevivir en detrimento de sus hijos. Al final de la temporada 1, Ginny y Austin se cansaron de Georgia, a quien supimos a través de una serie de sombríos flashbacks, que ha sido una especie de criminal al estilo Bonnie desde que era un adolescente como medio de supervivencia. La temporada 2 comienza poco después de los eventos del final de la temporada 1. Nuestro dúo titular de madre e hija no es exactamente próspero. Ginny todavía se está recuperando del descubrimiento de que su madre es una asesina, naturalmente, pero también está tratando de hacer frente a su drama adolescente normal por encima de todo. Mank, sus primeros amigos reales, le han cortado por completo después de enterarse del romance secreto entre ella y Marcus, interpretado por Félix Marward. Mientras tanto, Georgia, aunque es recién comprometida, y futura primera dama de Westbury, no se siente muy feliz sin sus hijos en la casa. Siempre ha habido tensión entre Ginny y Georgia. Su compleja dinámica es posiblemente el aspecto más convincente de la serie, pero la temporada 2 encuentra al dúo de madre e hija más distante que nunca. Al igual que con la temporada 1, suceden muchas cosas en la temporada 2 de Ginny y Georgia, desde más flashbacks que revelan otro conjunto de secretos siniestros del pasado de Georgia, hasta esquemas más impactantes de Georgia en el presente. Desafortunadamente, siguiendo los pasos frenéticos de la temporada 1, es demasiado. El encanto de Ginny y Georgia radica en parte en el hecho de que no se trata de Gilmore Girls. No va a atrapar a Lorelene de Lauren Graham fumando un porro con un adolescente del otro lado de la calle, que también se está colgando a través de la ventana de la habitación de su hija de 15 años para robarle la virginidad. No, eso no va a ser. Ginny y Georgia no se avergüenza de reconocer que tener una madre que actúa como un adolescente no es realmente peculiar ni divertido. Construir más de la trágica historia de fondo de Georgia como una joven madre adolescente con antecedentes criminales funciona como concepto, pero como sucedió anteriormente, la temporada 2 de Ginny y Georgia se inclina demasiado hacia ella, por lo que pierde de vista el verdadero corazón del programa. La relación entre Ginny y Georgia. Sin embargo, la primera mitad de la temporada 2 comienza con fuerza en este aspecto y realmente se toma el tiempo para profundizar en la dinámica rocosa de Ginny y Georgia, desde la desesperada necesidad de Georgia de actuar como si todo fuera sol y rosas hasta el doloroso deseo de Ginny por solo un bocado de honestidad de su madre. Tanto Gentry como Howe ofrecen actuaciones impactantes y la temporada permite que Ginny y Georgia se quiten lentamente la armadura y expongan sus vulnerabilidades no solo entre ellos, sino también ante ellos mismos. Aquí es donde brilla Ginny y Georgia, cuando se enfoca en sus relaciones principales en lugar de tratar de hacer creer que Georgia es un cerebro criminal disfrazado de melocotón. El ritmo acelera rápidamente en la segunda mitad de la temporada, pero en detrimento. Está claro que Ginny y Georgia quiere aumentar el suspenso, pero en cambio lo que encontramos son personajes que toman decisiones un tanto extravagantes que no tienen sentido, simplemente por el valor del impacto o para acelerar la historia. Una vez más, parte de lo que hace que Ginny y Georgia sea divertido es que tiene un poco de Bonnie y Clay, pero le quita tiempo a un elenco que ya está sobrecargado para dedicar más tiempo a giros que a veces son demasiado escandalosos para creer. Esto hace que el programa descuide lo que lo hace especial. Aún así, la temporada 2 de Ginny y Georgia tiene mucho que ofrecer, cuando se centra en sus personajes y todas sus idiosincrasias, algunas por supuesto más encantadoras que otras. No es sorprendente que Sarah Wiseglass sea una ladrona de escenas como Max, sin importar cuán desagradable pueda ser, pero también tenemos la agradable sorpresa de ver florecer una amistad inesperada entre Ginny y Abby, interpretada por Katie Douglas, quien fue expulsada sin contemplaciones de Mung, al final de la temporada 1, tras la debacle de Marcus, Hunter y Ginny. Abby no siempre fue el mayor partidario de Ginny, por lo que verlas unirse por su expulsión fue un buen cambio de ritmo de los incesantes lugares de reunión de Mung, centrados solamente en Max. La temporada 2 también muestra más a Sabrina Gurbish, quien interpreta a Cynthia, cuya declaración al estilo Karen sobre los almuerzos escolares orgánicos en el episodio piloto pareció sellar su condición de villana en Wellsbury. Ginny y Georgia no siempre se ha tomado el tiempo para dar cuerpo a sus personajes secundarios, por ejemplo, Joey de Raymond a Black en particular carece de desarrollo en la temporada 2, pero cuando lo hace, sobresale. Gurbish lleva a cabo la desafiante tarea de mostrar que Cynthia tiene calidez y cuando quitas esas capas, aunque insufribles, hay una vulnerabilidad suave y desgarradora con la que es difícil no empatizar. Lo mismo puede decirse de Marcus, cuya historia esta temporada resonará con cualquiera que esté luchando en silencio solo para sobrevivir cada día. En general, creo que hay mucho para amar en la temporada 2 de Ginny y Georgia, incluidas las actuaciones de varias capas de Gentry y Howe, una inmersión mucho más profunda y matizada en la salud mental de Ginny después de que ella y Austin escaparan de Georgia, y una mirada más íntima a algunos aspectos claves, personajes y dinámicas secundarias. ¿Dónde falla? Deja desafortunadamente es cuando descarta esas relaciones significativas en favor de una emoción barata. Déjame saber en los comentarios qué te pareció esta temporada de Ginny y Georgia. Gracias por llegar hasta este punto del video conmigo. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte, tocar la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video y compartir con tus amigos que sean fanáticos a las series. Mi nombre es Andy Subit y me despido hasta un próximo video. Chao.